¡Hey! ¿Qué pasa Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a realizar el trailer de Félix, que salió el pasado 30 de octubre por parte de Glob. Este será el último episodio que veamos de la temporada 3 de Ladybug y con esto comenzamos. Antes de empezar a hablar del trailer vamos a hablar del diseño de Félix, que es un tema que ha causado mucha polémica estos días en el fandom de Miracul. Personalmente a mí el diseño de Félix no me acaba de desagradar ya que conservan la vestimenta del pebé. Eso sí, el problema viene cuando le miramos la cara ya que es exactamente la misma de Adrien. Supongo que la decisión de calcar la cara de Adrien tendrá algún tipo de justificación en la serie, o eso espero. Pero bueno, vamos a hablar del trailer. Pero antes voy a leeros la teoría que he encontrado por internet para así poder analizar el trailer a partir de esta teoría. La teoría dice así. El capítulo comienza con la llegada de la hermana gemela de Emily, la cual quiere saber más sobre la desaparición de su hermana y infiltra a Félix a ver si Adrien tiene algo de eso en su móvil. Paralelamente, la llegada de la hermana de Emily despierta emociones profundas en Abril y por eso está limpiando los anillos. Félix consigue el teléfono de Adrien pero al ver que no tiene nada, lo utiliza para ir contra él por estar celoso y eso provoca el trío de las castigadoras. Y de alguna manera llega hasta Ladybug para romper la imagen que ésta tenía de Adrien. Y seguramente al final venzan al trío y se enteran que Félix causó el trío y ésta se disculpe con Adrien pero quedará como un futuro posible villano. La teoría al final aclara de que no se acaba de entender cómo Félix puede causar ese trío y al final tener esa escena con Ladybug. Bien, ahora con esta teoría en mente vamos a hablar del trío. Comenzaremos por la escena de la llegada de Emily. Esta Emily no sería ella sino que sería su hermana gemela. Y Adrien se sorprende al ver que se parece tanto a su madre. Ahora iríamos con la parte de Félix, en donde quiere causar buena impresión a Adrien pero en verdad lo que quiere hacer es quitarle su teléfono. Llegados a este punto la teoría puede llegar a equivocarse ya que en una sinopsis lanzada hace meses por una televisión se nos decía que Félix sentiría celos de la popularidad de Adrien. Así que esta escena podría estar haciendo alusión a la sinopsis, pero no lo sabemos. La siguiente escena sería la de Gabriel donde está limpiando sus anillos de matrimonio. Esto, según la teoría, se debería a la llegada de la hermana gemela de Emily. Que al parecerse tanto a ella haría sentir mal a Gabriel y por eso está ahí abajo. Además, en la escena de Félix también vemos como Adrien tiene cara triste, que esto también se debería a que ve el rostro de su madre reflejado en su hermana gemela. Después iríamos con la escena en la que Félix se peina y se viste igual que Adrien. Esta parte del tráiler no tiene ninguna explicación en la teoría, por lo tanto no acabamos de saber por qué hace esto. Ya que en la escena siguiente vemos como Félix y Adrien están frente a frente y Adrien parece estar tranquilo. Aquí hay muchas posibilidades, o bien que Adrien le haya pedido a Félix que se viste de él, o Félix ha ido a ver a Adrien, o Adrien ha descubierto que Félix se ha vestido de él, o muchas cosas. Y finalmente iríamos con la parte del principio del tráiler en donde vemos que Félix está frente a Ladybug. Algunos dicen que este no es Félix, sino que es Adrien, pero en su mirada se puede ver como es Félix. Ya sé que es una razón muy floja, pero se nota. Esta quizás sea la escena más confusa ya que no sabemos cómo puede haber llegado a reunirse con Ladybug, pero ya lo veremos en el episodio. Y este sería el análisis del tráiler a partir de esta teoría que suena bastante creíble. Otra de las teorías que hay es que Félix sea un sentimonstruo. La teoría dice así, Gabriel y Emily quisieron tener otro hijo pero no pudieron. Entonces Emily usó el Miraculous del pavo real para crear un sentimonstruo parecido a Adrien, para que fuese su hermana. Pero al crear un sentimonstruo tan perfecto como lo es Félix, Emily entró en el estado de vegetación que se encuentra ahora. Me gustaría pensar que esta teoría fuese verdad, pero no creo que vaya a serlo ya que en el episodio de Ladybug se dice que es la primera vez que se crea un sentimonstruo humano. Pero nunca se sabe, tal vez es un error de guión o bien una forma de ocultar de que Félix es un sentimonstruo. Pero realmente me gustaría que fuese así. Otra de las teorías que hay dicen que Félix tal vez ya está akumatizado desde el principio del episodio. Esto se debería a que el Miraculous Ladybug tiene por costumbre poner el nombre de la akuma principal como nombre de episodio. Lo cual daría a entender que Félix ya está akumatizado desde el principio, ya que en ningún momento del tráiler vemos que lo akumatiza. Pero esta teoría no tiene tanto sentido como las otras. La última teoría que comentaremos en este vídeo dice que Félix puede que se convierta en un personaje tipo Lila o Chloe en un futuro. Ya que tal vez no la akumatizan, sino que ya es malo de por sí. Realmente no puedo dar mi opinión sobre esta teoría ya que solo sabremos si es verdad o no viendo el episodio. Pero realmente me gustaría que fuese así. Y bueno Miraculous, hasta aquí el análisis del tráiler de Félix. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte, darle a la campanita de notificaciones, seguirme en Twitter e Instagram y pedirle un saludo si quieres ser saludado. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.